Dalí no ha podido venir, que tenía todo el deseo, pero está preparándose una prueba para la semana que viene. Tenía cuatro secuencias que estudiar. Y es que, para que sepáis lo que es un actor también, que tiene que estudiar mucho para... Así que bueno, un poquito, pues la idea es que hagamos esto iránico, que participéis todos los que queráis. Tenemos como un poquito más de media hora para estar aquí con Candela y con Paula. Así que todos aquellos que queráis participar, pues bienvenido será para hacer esto mucho más dinámico y mucho más atractivo. ¿Alguien quiere romper el hielo? ¿Os ha gustado la película para empezar? Sí. Es que nosotros la vimos... Bueno, Paula la había visto antes. Yo la vi en Málaga. Expresamente me esperé para poderla ver en pantalla grande. Y un poco reivindicar esta cosa que ha pasado en el confinamiento, que la cultura, os hemos hecho mucha compañía. Habéis consumido mucha música, habéis leído mucho. Y quería yo verla en pantalla grande como vosotros sois. Que se ve mejor que en un ordenador, ¿no? ¿Sois muchas rosas y rosos aquí? Qué rollo, ¿no? Bueno, ¿qué os parece ver una sala de cine así, tan llena en estos tiempos? Maravilla. ¿Y si están las plazas de toros llenas? No, no, no. Es como muy impresionante ver a todo el mundo... Con mascareta, ¿no? Se han puesto gozales, chicos. ¿Por qué será? Bueno, ¿quieres hacer alguna preguntilla por ahí? Que seguro que una vez que salga la primera... Gracias por venir, porque, bueno, pues todos los que estamos aquí creemos que es un detalle que hayáis venido y nos hace mucha ilusión. Candela, cuando Hiciar te planteó el proyecto, ¿cómo te sentiste? Porque me parece como que es un personaje a nivel de mujer que debe, no sé... Mira, tenéis suerte de que Hiciar no esté aquí. Y que espero que nadie tenga su teléfono, ¿no? ¿Alguien es amigo de Hiciar? Pues este papel me llegó como a otras actrices. Yo he hecho prueba entre otras muchas actrices. Casi nunca soy primera opción para nada. Hiciar me llama, rodando yo una película en Lanzarote, es que escribí un texto muy bonito para fotogramas, que tampoco fotogramas me lo ha respetado y lo ha publicado. Como es, se inventó que era un encuentro con Hiciar, de lo que yo me ofendí muchísimo, porque escribí un texto con toda la sinceridad del mundo, porque tenéis que saber que los actores pasamos pruebas y aunque tú lleves años de carrera, pasas. Ella me contó de lo que iba su película y que Alicia Luna había insistido mucho durante la escritura que veía a Rosa con mi cara, pero Hiciar decía que no, que ella quería y nos probó a muchas actrices. Hay algunas que probó para el personaje de Violeta y Rosa y a mí me probó solo para Rosa, vio que yo no daba ni Violeta. Pero a Natalí, que es más buena, la probó para Violeta y la probó creo que para Rosa. ¿A ti te probó también, Gordín? Sí. Cuesta ser línea, ¿no? De first stop. Pues cuando me contó, pues no me contó, me dijo, esto va de esto, pero te haremos una prueba. Entonces hice una prueba y yo llevé mi propuesta, que es muy cercana a lo que habéis visto y pues parece ser que, bueno, no sé. Lo que sí yo le valoro mucho es la familia que ha construido, o sea, vernos a todos juntos porque ella luego se excusaba un poco como que le sabe mal hacerte pruebas, que yo también somos herramienta para contar y vehículos para contar la historia de otros, o sea, que a mí no me importa hacer pruebas. No, al contrario. Al contrario, porque hay veces que también los directores, Iciar no es la misma que hace 17 años, ¿no? Que es la última vez que yo me la encontré en la vida, entonces, pues bueno, de las pruebas, pues ella consideró que pergenió esta familia, que es de lo que más orgullosa es. Sí, es que Iciar tiene como la capacidad de hacer buenos puzzles de personajes. Y de películas, porque esta no es la historia que nosotros leímos. No, ni rodamos. Ni rodamos. Qué bien que no es que fíes, marijones, que... Pero... Pero la piña está grabando, Maru. Nunca me acuerdo yo de las redes sociales, pues tened cuidado. Estamos en directo. Gracias. Bueno, si tenéis que cortar consigna, la cortáis, que son... Estamos en directo, sí. Tienen 65 personas ahora mismo aquí. Nadie, nadie. No creo que Iciar no lo hagas. Hubiera dicho algo ya. Pero bueno, si Iciar, pues también tiene que... Es que no estamos mintiendo. No estamos mintiendo. O sea, pero de Hola, estás sola, la primera película que hice yo con ella, puede hacer un Hola, estás sola, dos. O sea, de lo que rodamos... Ella es muy María Tijerita. Pero que eso es horrible para nosotros porque tú tienes una cosa que se llama racord dramático, que es que obviamente nosotras no rodamos el principio, el final y el final y el principio. Entonces tú tienes en tu cabeza, haces todo tu imaginario, tu arco y luego pues cosas que has rodado que tú crees que van aquí, pues ahora va y te las pones aquí. Y tú estás en otra, pero hasta en la camisina, que dices, no, esta mujer rojo no se pondría hasta no sé cuántos. Pues te mete el rojo allí, rápido. No, 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 no. Muchas gracias, a mí me ha encantado personalmente. Habéis comentado que de lo que le hice a lo que estamos viendo no es igual. ¿Qué toque personal habéis podido aportar o de los varios toques que habéis podido aportar, de cuál os sentís más orgullosa? Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene Iniciar es que cuando te hace la prueba y luego durante el rodaje no quiere que tú como actriz desaparezcas, no quiere que el personaje se te coma. Esto lo comentamos hace poco, de hecho. En la prueba de casting, por ejemplo, ella como que me pedía todo el rato verme a mí, no ver un personaje. O sea, como que ella quería, en mi caso, ver dónde estaba, en qué lugar me encontraba de mi vida personal, de mi aprendizaje. Y entonces creo que esto durante el rodaje también hay algo que tu fuerza o tu cosita así como naiv la necesita ver. Yo creo que toques personales hay todo el tiempo porque al final somos nosotras las que estamos ahí aunque dejes como tu cuerpo al servicio del personaje. Y siempre, inevitablemente, hay toques tuyos. Yo creo que, por ejemplo, Lidia, la fuerza que tiene y la valentía, aunque no lo sepa, creo que es una de las cosas que yo también he de aprender. Pero, ¿no? En eso, por ejemplo, tenemos cosas en común. Y en mi caso, por ejemplo, Lidia, me ha intentado convencer de que los productores no me veían por esta cosa de... La prensa a veces nos hace daño a los actores, ¿no? De, no, es que esta mujer es muy fuerte, no sé si es que pesan los caracteres o tiene mucho carácter. No sé qué es tener mucho y poco porque nosotras somos vehículos para contar la historia de otros. O sea, tenemos que ser plastilina. ¿Cómo voy a ser yo fuerte o voy a imperar algo? Entonces, Isfiar me dijo como que ella tuvo que convencer a Cristina Zumárraga, nuestra productora, de que yo tenía esa parte frágil porque ella me conocía. No sé, yo cuando fui igual que Paula, cuando yo llevé mi propuesta, yo quería construir a Sancho Panza con Rosa, quería hacer la eterna escudera. Quería hacer que si aquí Don Quijote me dice que Don Quijote es mi hija, es mi hermana, es mi hermano, es mi padre, que si aquellos molinos son gigantes, son gigantes, yo no discuto. Me hubiera gustado estar mucho más gordita, pero como eso no lo quise hacer porque luego no hay, los productores no te pagan adelgazar. Eso lo hice, no la estás sola, ya aprendí la lección, que cuando me quedé con 15 kilos de más y dije, ¿ahora qué hago? Entonces lo que hice fue destrozarme. Lo que quería era construir a una mujer que pasara desapercibida en este grupo. O sea, que Rosa es una desaparecida. Y creo que los actores, es que lo tengo que decir, creo que los actores de esta película todos hacemos lo que tenemos que hacer. Y muy bien hecho. Tanto Paula, como Sergio, como Natalí, como Ramón, como todos los actores valencianos. Nosotros cumplimos lo que tenemos. Bueno, enhorabuena que creo que en todas las salas hemos sentido mucho la relación entre Rosa y Lidia y su hija. Dice que ese que le es Zenón, ¿eh? Pero ese Zenón es de Paula. Yo lo único que hago es escucharla, ¿eh? Que eso, o sea, yo quiero decir que Paula me ha ayudado muchísimo en esta película, aparte de lo digo siempre, pero... Es que hay veces lo que vosotros veis no es fácil de llevar a cabo, ¿no? Porque pues nos tenemos que acoplar nosotros, nos tenemos que acoplar con la directora, nos tenemos que acoplar con nuestro momento vital, con el equipo. No fue una peli fácil de rodar, ¿eh? Aunque ahora todo fluye y es muy fácil. Un verano muy en la nada, muy desierto, en una Valencia desolada, ¿no? Que estábamos... Bueno, pero que a pesar de que digas que es difícil, que se ve súper... No sé, yo te he visto de Rosa y sí que es cierto que siempre das esa imagen de ser más fuerte y yo te he visto totalmente Rosa. O sea, súper increíble. Y la relación con Lidia, o sea, es que os habéis convertido en Rosa y en Lidia. Pero mi pregunta es, si vosotras os tuvierais que casar con vosotras mismas, ¿cuáles serían...? Depende de una frase de vuestro voto. Yo es que no me caso conmigo misma, yo hago terapia. Bueno, que entiendo que haya personas que a lo mejor, o sea, hay veces que pagar 70 pavos cada vez que vas a terapia es una chaladura, o 20 o 30, lo que te cobren, o 40 o 60, pero casi siempre es 70. Y pienso que haya personas, pues que ellos, su gestión sea, pues me caso conmigo. Yo no sería capaz un día de decir, me pongo un anillo y de hoy para mañana cambio, porque yo he estado cinco años metida en la rueda de un hámster, a mí me cuesta salir. Entonces esto es ficción, es hora y media y hay que contarlo, pero... O sea, transgredir tu carácter, eso es un viaje complicado. Sí, no, yo creo que primero tienes que sanarte contigo, ¿no? Y saber qué es lo que quieres cambiar. Y yo ahora mismo, qué lío. Y os voy a decir una cosa, esta película es ciencia ficción. En la España nuestra y en vuestras madres y las que sois madres, esta mujer se queda con la hija. Totalmente. Entonces esto es ciencia ficción. Que no nos gustaría que lo fuera, tenemos que poner todo. Yo lo que creo que lo importante de esta película es que las personas deberíamos asumir la responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida, que es lo que creo que no asumimos. Que siempre es, ay, es que la tita una cochambre, no, es que mi marido no sé cuánto. No es que, no me separo por los niños. No, tíos, o sea, tenemos que nosotros coger las riendas de nuestra vida. Y si no, pues hay que ir a terapia, a que te digan, la tiro te hay que coger. No sé. Y te sangre en 70. Y te sangre en 70. Candela, ¿qué personaje tienes esperando ahí, escrito por ti, pensado por ti, o te gustaría ser, que aún no te han dado la oportunidad, no te han ofrecido o no ha existido? Yo acabo de escribir una serie que se llama Puerto y Camino y estoy esperando a que me digan sí o no la plataforma que estoy esperando. Pero bueno, tengo a Isabel Cochet detrás, que me la produce. Si no es una plataforma, será otra. Pero eso es también porque me ha pillado el confinamiento rodando en la Isla del Hierro, estaba allí sola, pero hay infinidad de personajes que yo quiero seguir. Pero si no he hecho nada todavía. Porque a mí me cuesta, ¿eh? Es que quiero que la gente lo sepa, sobre todo porque yo soy la hija del bar del cine, por eso he venido yo hoy aquí, de los de un cine de un barrio. Entonces, las historias yo creo que sí que salvan vidas. Y a mí el cine me ha salvado la vida. Entonces, me queda mucho por contar y por convertirme en la actriz que un día soñé ser. Esto es pico y pala. Yo ya llevo un montón de rato y me sigue haciendo pruebas y ciervo yaín que ya he rodado con ella tres películas, Margarne, no sé. Esto, no sé. Y cuando otras con otro físico les va a que te cagas, porque esto es lo que hay. Entonces, hay que cada día, ¿no?, llegar al río y cruzar el puente. Gracias. Y si a vosotras os dijeran una amiga o una familia que se casa sola, ¿qué haríais? Pues una fiesta. Pues emborracharnos. ¿Pero qué pensaríais de primeras? ¿Eh? ¿Qué pensaríais de primeras? ¿Está loca o...? Es que yo leí esta noticia también, ¿eh? Y hay una señora española que se dedica a eso. Y yo vi esa noticia. Es como cuando vi familia. Yo había visto la noticia de aquel japonés que había alquilado una familia. Es que hay más gente que leemos prensa también. Y está, pues yo que le diría, pues que es una maravilla. Total. O sea, en realidad es como si alguien te dice, voy a empezar a ir a terapia. Exacto. Menos mal, ya. Podría dejar a mi novia. Yo tengo un año diciendo que es un capullo, menos mal. Un día cuando estuvo Alicia, que estuvo con nosotros en un coloquio también, el día del estreno de la peli, había dos chicas que se habían casado consigo mismas precisamente en las islas Canarias. Pero sin fiesta ni nada, que eran dos hermanas que se habían ido allí y la una con la otra. Allí las dos. O sea, se habían casado entre ellas. A mí me encantaría que alguien me pidiera de casa. ¿Sabes esto? Era la cuestión de que como que la otra era la testigo de la una y la una era la testigo de la otra. Era algo así. No sé, yo ya soy mayor, pero prefiero que alguien me lo pinta. Además, como que se animaron porque estaban ahí. Bueno, nos vamos a tener una historia que no nos hemos contado a nadie. Nos lo contaron aquí porque eran los primeros que nos enterábamos en ese momento. Que se habían casado. Se atrevieron ahí. ¿Quién más quiere hacer alguna preguntilla? Mira qué corta, Inés. ¿Y de las veces que has rodado con Iziar Boyahín? ¿Has notado en esta última película algún cambio en la manera de rodar? No, no, Paula. Y me lo dijo a mí. No, pues a ver, a ver, la primera vez que yo rodé con Iziar fue Hola, estás sola. Era mi segunda película. Yo había hecho solo días contados. Fue muy maravilla y tal. A los siete años hice todo... No, la película de Laia Marulli y Luis Tosar. Te doy mis ojos. Es mi madre. Y entonces, en Te doy mis ojos, a mí me había escrito el personaje de la hermana. Yo aún así me empeñé en que me hiciera prueba para el de Laia. Me lo he ido, pero es que no te lo voy a dar, ¿por qué? Y de él se han pasado 17 años. Pues no, no soy la misma yo, ni es la misma Iziar. Iziar creo que está también, yo que sé, avanzado más. La pillé al principio, pues muy... Fíjate que yo en Iziar era... La tenía absolutamente idealizada porque yo sí que sentía que Iziar era víctima de mi expresión. O sea, yo nunca había notado a un director o a una directora que yo le gustara tanto como actriz porque no llevaba ni combo. Combo es la imagen que a ti te van rodando y ellos lo ven en un monitor. Pues Iziar no usaba eso, estaba aquí pendiente tuyo de... Y ahora nos hemos encontrado una mujer que ha rodado muchas más historias, historias en Sudamérica, historias en India, de una producción hipercompleja. Y entonces ahora Iziar también estaba más en... Estaba más en directora, no en la actriz que dirigía y tal. Ahora está más en... En todo. En todo, en el presupuesto, en tal, en los días, en los horarios. En esto se nos cae, igual no podemos... O sea, más... En asumir responsabilidades que quizá debería de no cargárselas a sí misma. Que también... Sí, igual... Delegar más en la gente que tiene, ¿no? También os voy a decir que yo que sé, que ella tiene un ayudante de dirección con el que hay unas películas que a lo mejor le ha funcionado más, pero para nosotros, que era una película pequeña... De nosotros cinco, prácticamente. Y sentíamos que nos dirigía, que era como un ayudante que pensaba que estaba rodando Apocalipsis Now. Unos tanques y unos gritos y unos... Somos ella y yo y estamos al fin. Que da igual, o sea, no hay Vietnam detrás y tal. Entonces, pues no sé, nos sentimos un poco igual rarunesquillas en algún momento. Bueno, no sé, no sé. Es que aparte, te voy a decir una cosa. Tú juntas a Sergi López, a Nathalie Poza, a Paula Husser, a Ramón Barea y a Servidora... Yo que sé. Yo que sé. Es gente que quiere jugar, o sea, quiere decir que nos teníamos unas ganas todos a todos que me muero. O sea, yo Sergi López, o sea, es que no sé cómo decirte. Es que le arañaría la cara. Nathalie Poza, yo es que no me la había... Es que era la muerte. O sea, Ramón tiene un proyecto vital y una cosa de teatro en Bilbao. O sea, un hombre que es fantasía. Y luego conoces a esta mujer, a mí es que se me fue la olla. Entonces, bueno, pues hay veces que nos hubiera dejado... Nos hubiera gustado tener como las riendas más flojas. No sé si me explico. Sí. Pues ya está. ¿Habéis podido cambiar algo del guión, meter algo vuestro? Un poco lo que se ha preguntado. ¿Habéis podido improvisar un poquito o habéis... No, improvisar no. Improvisar no, pero tú sí que llegas cada uno, llega con su propuesta. Claro, con su propuesta de texto a lo mejor para este día. Y quieres cambiar esto. Yo me siento mejor diciendo esta palabra en vez de esto. Sí, o sea, te lo dices a tu manera, pero... Mira yo que equivocada que le dije... Ay, es que el botón nuclear es horrible, esa frase. Mira yo... ¡Ah, pero si es la frase de la película! Perdona. Imagínate yo que equivocada. Yo supongo que cuando vosotros llegáis con esa propuesta de texto, ¿no? Y claro, es que ya ha habido como 15 reescrituras de guión. Ya, pero eso no es mi business, ¿no? Exactamente. Exactamente. Claro, si yo lo veo y después de 15 veces digo, esto es una merda. No, me refiero, para el personaje, pues esto no lo diría nunca en la vida. Está en Manchester viviendo la vida tal. No, claro, no encaja, ¿no? Y además es que yo fui a Manchester porque nunca había ido y entonces, claro, había cosas que... Cuenta eso que es precioso. Nada, un día leyendo tal y cual dije, ¡ay, yo cómo voy a hacer que vivo en Manchester si no tengo ni idea de cómo es ese lugar, ¿no? Nunca había ido. Y entonces tuve un encuentro con los niños antes de la peli, quedamos un montón de días porque, claro, tenían que conocerme porque si no, lo cogía, a lo mejor me arañaban. Entonces, claro. Y entonces un día pensé, hostia, yo me tengo que ir. Y entonces me compré un billete como para ese mismo fin de semana y me fui a Manchester y estuve todo el fin de semana en Manchester sola. Pues es, haciendo tours, cogía el guía del tour y lo acribillé a preguntas. Y nada, iba con una libretita y me iba apuntando pues cómo me encontraba en esa ciudad y, por ejemplo, si comía sola, cómo me sentía comiendo sola en ese lugar, cómo era la gente. Pregunté mucho sobre madres solteras, que hay muchas madres solteras allí. También hay mucha mujer extranjera. Pregunté, tipo, ayudas para las guarderías, que esto lo comentamos en la peli. No, porque hay cosas de texto que si no las sabes, pues yo no las sé decir tan de verdad. Y entonces sentía como que ese momento... Y ahora ustedes van a pensar, esta mujer de tanto rollo, es que lo de Manchester se ha cortado muchísimo. Claro, lo de Manchester no está en la peli. Ahí vamos, que te paga un viaje a Manchester, te paga un viaje a tu feria y luego pues no está. Es lo que te digo. No, pero, por ejemplo, ella hizo todo eso y luego yo también en mi vida yo pensaba... Porque aparte es que le ha tocado a gente leal en esta película de eso. ¿Cómo voy a hacer una de Manchester si yo no conozco Manchester? Yo pensé, ¿cómo voy a hacer una que se casa con ella si yo no me comprometo con mi vida antes? Yo lo hice el ejercicio antes porque si no pensaba, como que estaba traicionando. Ha tenido suerte, se ha encontrado a gente que hemos respetado a la gente que contamos. Totalmente. Tenemos un poquito más de tiempo, así que... Yo tengo curiosidad, a nivel de oficio, con la confección, el diseño, ¿cómo te enfrentas a eso? Me coso mal. La máquina, muy mal. Pero bueno, también lo he cortado mucho. Me hizo maravilla. Pero yo tengo mi tía Carmen, que yo me inspiré mucho en una tía mía, que tiene bastantes problemas de espalda, de tal, que ha cosido muchos años en Pronovias. Y pensé, cuando mi tía me vea haciendo este, no hay telas que se te van. Pero bueno, intenté hacer, pero los mulans y todos esos, que es poner un maniquí, ir poniendo las telas encima y tal, nos ayudaba nuestra vestuarista, que es una pasada nuestra figurinista, Gio. Bueno, que el vestuario de la peli, al principio, nos sorprendió, pero ahora lo vemos y decimos, pues qué maravilla. ¿En qué sentido os sorprendió? Bueno, que era todo muy... No, pero como muy desigual. Muy desigual, ¿no? O sea, a mí me recordaba mucho... Muy desigual, marca desigual, ¿eh? No desigual de que fuera desigual. No, claro. ¿Sabéis la marca desigual? Sí, sí. Pues nos parecía como... muy desigual. Y que hicimos también como un proceso de, bueno, esta mujer se viste así, se viste esa, se viste esa, y va todo como tal, y luego de repente montan lo de aquí a aquí. Claro. Es que, claro, es que nosotras no pinchamos y cortamos mucho. Cortaba Nacho, el matador. Nacho Ruiz Capilla es al que yo admiro profundamente. Pero es que el principio de la peli a mí me costó. No, o sea, no lo entendí mucho. A mí como espectadora, como vosotros lo habéis visto hoy, ¿eh? No, me... ¿verdad? Claro, es que nosotras la hemos grabado y entonces ahora echamos de menos muchas cosas que faltan. Y no irse a quedar con un pensamiento de nosotros. O sea, vosotros nos encantamos con la peli y vosotras vengan a criticar la peli. Te da la sensación de que la estamos criticando, ¿no? No estamos criticando la peli. No estamos contando la verdad. Pues estamos contando porque, aparte, a ver... Sí, qué mola, qué mola. Claro, y que tú acabas de ver una película y a mí me encantaría tener a Nicole Kidman alguna vez o a Chais y decirle, marica, esto porque fue así y tal. O sea, pues no todo es lo que parece. O no ves tú a Jennifer López cada vez más mona y a una amiga tuya de tu pueblo que tiene la misma edad cada día más truña. Y esto es lo mismo. Pues chica, que se hacen muchas cosas. Pues os estamos diciendo todas las cosas que se hacen. Sí, que luego al final si no todo parece tan idílico y tan bonito que, no, mola también que de vez en cuando te pongan la realidad sobre la mesa. ¿Qué escena habéis echado de menos que habéis grabado y no está? Si no os la podéis contar. ¿Alguna cosa acordáis? Pues mira, yo he hecho mucho de menos ver completa la escena que ella me dice, lo del botón nuclear, porque esa fue la secuencia del casting. Era una secuencia muy larga. Y ahí hay un poquito de... En la tienda, ¿no? Y luego todas las de Manchester que eran preciosas con el padre de los niños que era idéntico, que lo trajeron de Londres y no sale. Entonces, pobrecito mío. No lo puedo poner en el correo. Tenemos una pregunta de un espectador bastante exigente, por aquí a la izquierda, que dice que si en la escena en la que te caes en la playa te hiciste daño. Él me vio rodar eso. No, no, me lo hice daño. ¿Me hice daño? No, que me caigo muy mal. Me hice daño en las rodillas, así que me caigo mal. Soy un poco hipopótamo cayéndome. Una cosa que siempre me ha generado como curiosidad al ver las películas es el momento en el que veis por primera vez la película mostrada. Y el haber vivido todo el rodaje me imagino que genera como una expectativa, una idea de lo que va a ser. Si os ha pasado que en alguna película que hayáis rodado teníais una idea totalmente diferente, que incluso no os ha gustado, o al revés, que pensabais, pues no sé yo, ¿esto cómo va a quedar? Y de repente os ha sorprendido que en el montaje y que al verla ha pasado lo contrario. Es como algo que me genera como esa curiosidad muchísimo. Ese primer impacto de verla por primera vez. Es muy traumático. Es terrible. Yo la vi y no podía parar de llorar. Y yo dije, no, se ha socorrido. Pero no de emoción. Me cago en la puta todo lo que he hecho y no es también. Fue horrible. O sea, una congoja terrible decir, pero esto me quiero, o sea, me quiero matar. O por ejemplo, tú haces este trabajo, ¿no? Y Rosa anda de una manera y se mueve de una manera. Y todo donde anda te lo han cortado antes. Siempre está como ya paradita en un sitio. Entonces, pues hay mucho trabajo, ¿qué tal? Y luego, no sé, hay películas que es que tú ya lo ves con directores. Y yo rodé con una amiga nuestra común, con María, una película que era muy fortuna. Y es que, yo que sé, pues también la directora era la primera vez que rodaba y yo que sé. Pues te ponía a todos los actores aquí y decía, era un contraplano. Digo, no, será un contracampo. Oye, que no hay nadie, pues nos ha puesto a todos aquí. Digo, bueno, porque te llamen a la puerta. Y decías, ¿qué montará esta mujer? O sea, quiero decir, yo que sé, que no todo el mundo tenemos talento. Tenemos, ahora, venga, dos preguntitas más, una por aquí y luego tú, ¿vale? Yo simplemente a Paula quería preguntarle que qué tal había sido grabar con los niños. Porque hay momentos que me parecen súper caóticos. Y yo no sé qué tal fue aquí. Pues una, o sea, gracias a los niños, Lidia es así, en realidad. Nosotros, yo quedé con la madre, sobre todo muchos de los niños que venían a los encuentros. Y la madre estaba pasando por un momento de depresión postparto muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces también... Sí, la pobre lo estaba pasando muy mal porque además ella era de Coruña y vivía en Valencia. Y era como que no era su lugar, no era su gente, echaba de menos todo, ¿no? Y eso también fue una de las cosas que me ayudó mucho como a pensar... Hay que rematarse también. Porque aquella mujer estaba... Coruña también. Coruña también. Sí. De hecho, claro, yo por ejemplo cuando hice las pruebas de peluquería y maquillaje me quería como muy tal. Y yo dije, pero si habéis visto a la madre, si tiene unas ojeras increíbles. Y me las pintaban a propósito. Pues porque una madre, yo creo que con dos niños de 10 meses no tiene tiempo ni para mear sola, ¿no? Entonces, los niños son todo, la relación esa. O sea, fue fácil durante el rodaje y por eso, porque ya los conocía y se calmaban mucho conmigo. Es decir, que además de hacer de Lidia, también dicen de niñera. Pero... Y el gato, un hijoputa. Por ejemplo, madre mía, al gato le tuvieron que dar hasta Orfidales. El gato para ese momento de que yo hago así, o sea, ese gato, o sea, me mató. Por allí teníamos... Bueno, os quería felicitar y agradecer, porque creo que es muy importante en el mundo en el que estamos, sobre todo en la nueva cultura, que haya referentes de mujeres tan fuertes como vosotras. Y os quería animar a seguir haciéndolo, porque creo que, bueno, yo la primera, les digo a mucha gente de aquí, vamos a apoyar siempre películas que son protagonizadas por mujeres. Y os quería preguntar cómo os sentís vosotras, de manera personal, en el mundo en el que vivís, profesionalmente, cómo os sentís siendo mujeres. Cuesta, gorda, no te voy a mentir. Cuesta muchísimo. O sea, tú lees un texto, un hombre dice, no me gusta, y se reacciona de una manera. Una mujer dice, no me gusta, y se reacciona de otra. Lo he vivido muy claro este año, y no os quiero contar milongas que no son. Hay que ponerse las pilas, las tías, mucho. Y tenemos que contar historias que nos toquen a nosotras. Porque la mayoría de cosas que veis aquí son historias de mujeres escritas por hombres y por la fantasía que ellos tienen de lo que tú eres. Solo os digo que los heterosexuales que han leído Puerto y Camino te dicen cosas muy desagradables. Tipo, pero tú lo que pretendes... No, yo no pretendo nada, es que somos esto también. O sea, una mujer a partir de los 40 años, aquí, si tú dejas de estar follable, te cuentan de otra manera. Te cuentan desgraciada, con niños chungos, con cáncer y con bajón. Y a partir de los 40, os digo que tengo 45, tú ya sabes quién eres, cómo te gustan las cosas, y tienes más cositas que contar. Pero es cuando ya no les interesas para nada. Hay que ponerse las pilas, chicas. Por eso tenéis que ir a ver las niñas, que la ha dirigido Paula, otra tía tal. Pilar, perdón. Pausa, que estoy yo se saludando con mi Paula. Pero que es fundamental que apoyemos a las chicas y lo que cuentan las chicas. Que no todas las chicas tenemos talento, también lo he dicho antes. Que esto también, cuidado, porque yo no estoy a favor, que lo dije y la gente se molesta muchísimo, con lo de las cuotas, que entiendo que haya que pasar cuotas, porque si no, no podemos acceder, pero que no todas tenemos talento. Pero sí que es cierto que es necesario que nos contemos nosotras, porque lo que él piensa de lo que yo soy, pues a lo mejor no tiene nada que ver. Paula, tú que dices que eres mejor. Yo tengo 45, esta tiene 20. ¿Quién más es vuestra onta? Pero creo que cuesta mucho, y sobre todo si eres menor de 30. No, que piensen que lo que estás diciendo tiene sentido y que respeten tu decisión. O sea, como hacerte valer es muy complicado. Y no sexualizarnos. Claro. Claro, que eso no quiere decir que tú, oye, mira a ver, ¿sabes? No estoy diciendo esto, estoy diciendo que nos contemos desde otro lado. Que es que tenemos mil cosas que aportar y es que nos cuentan desde un lado muy raruno a veces. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, porque... ¡Qué pena! Yo creo que... Estará la gente fuera... ¿Qué se ha pasado en esto? Es que... Sí, hay otra, sí. Ahora que ya está, con mi confianza. Ahora ya que podíamos... Ahora ya que nos ve escondir en la mierda. Oye, quítate ahí friar, por favor. Recomendarla mucho a la gente, porque otra cosa también os digo, es que nos quitan de las salas. Es que esto no va y nos quitan. Aquí os vais a quedar por lo menos muchas semanas más. Así que, gracias a todo el mundo por venir aquí a verla. Nos agradecemos. Nos han pedido mucho ir a cines en la vaguada y tal y cual. Y nosotras somos de embajadores. De dos años. Gracias. 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 Y el puñado de un compañero nuestro. Te ha hecho esto. Quiero que lo veas porque es precioso. Ya verás. Gracias. Bueno, en el puñado que no sale. Sí. Hay parte. Y me lo seventy. Hostia. Hostia. Hosti, una belleza. Mira, soy yo en muchas facetas. En princesas, en mi casa, en la promoción del 36. En el hierro, en el hierro, yo que sé, maravilla. Mira qué bonito lo que me ha dicho, ¿no? Está por detrás ahí, ¿te has puesto...? Me ha puesto cocina. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Vale, lo siento, lo tengo que dejar aquí, pero bueno. A ver si en la próxima película se venga otra vez, ¿no?